¡Suscríbete! Después de este... Después de este... Que todo ramal, almohada... ¡Que va! ¡Que va! ¡Que va! ¡Vamos! Yo sé lo que me queda... Tengo que bajar por ahí... ¡Vamos! 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 ¿Qué jugada? Recuerda meterme la ropa... ¡Cuáles! Te voy a meter en el siguiente... Llegarías a las 5 y 25... Allí... Lo que tú quieras... Si quieres te lo meto allí... Llegarías a las 5 y 25... Y todavía tenemos un margen... ¿Cómo te ves? Si vas como hasta ahora... Tienes media hora de margen... Tienes media hora de margen... ¿Tienes media hora de margen o no? Si vas bien... Tienes media hora de margen... Y esto, eh... ¿Cómo es ahora? Ah... Ahora... Son las 3 y... Pero 4... Es lo que queda... ¿Cómo ha hecho hasta allí? Ahora no hay que ir a su vida... Agua... Venga Pablo... Pablo venga... Entonces es mucha subida... No hay que ir a su vida... No hay que ir a su vida... No hay que ir a su vida... De Rosol hasta Benz... Te quedan... Dos horas y media... Sí... Hasta allí... Son... Vea... Te quedan... Dos kilómetros... Una... Es una... Es una... Es una... Es una... Vale... Eh... Vale... Eh... Tío... venga... Vienen lejos... Joder... Se me va... 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 Venga... ¡Venga! Venga... Y a almost disappears... Pero se me va... y, de, 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 de... ...sap-tecnico a...sap-in-tecnico... ...o U6, de estela... ...e U6 y U7, de U7... ¡Ale! ¡Anima Luis! No, no, nada, 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 nada. ¿Para citamos nada? ¿Quieres meter esto? No, para citame. ¿Eso me lo tengo que meter ya? Sí, por si acaso, ¿vale? Espera, que me quito la machita. No, que la metemos bien, ¿no? Sí, sí. ¿Pero no es? ¿Quieres comer algo? ¿Quieres comer algo? ¡Vamos, Luis! ¡Vamos! ¡Venga, Luis! ¡Venga, Luis! ¡Meta, Luis! ¡Meta! Ahora las terceras, Luis. ¿Cuánto va? Primero va Pablo Villa. Ha salido a 11.000. Y el segundo lo tienes a 3.500. ¡Venga, Luis! ¡Ánimo! El segundo es Pablo y el segundo va a ser tranquilo. ¡Buf! El tema ha letido. El segundo... ¿Yo voy el frontal también? No, el frontal no lo podemos dar en medio. No pasa nada. No pasa nada. ¡Venga, Luis! ¡Ánimo! ¡Luis! ¡Venga! ¡Fuerte! ¡Venga, Luis! ¡Ánimo! ¡Luis! ¡Venga! ¡Fuerte! ¡Venga! ¡Venga, Dmitri! ¡Venga, Dmitri! ¡Venga, Dmitri! ¡Venga, Dmitri! ¡Yo también! ¡Venga, Dmitri! ¡Venga, Dmitri! ¡Venga, Dmitri! ¡Gracias! ¡Venga, Jordi! ¡Venga, Jordi! ¡Venga, Gerard, ánims! ¡Venga, Jordi! ¡Venga, Ánims! ¡Pau! ¡Venga, va! ¡Venga, Capellet! ¡Venga, Jordi! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Venga, Pau! ¡Ánims! ¡Venga! ¡Sort! ¡Venga, Pau! ¡Venga! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Venga, Núria! ¡Ánims! ¡Venga, Núria! ¡Ánims! ¡Gracias! ¡Venga, Núria! ¡Ánims! ¡Ánims, Núria! ¡Ánims! ¡Gracias! ¡Núria! ¡Vamos a esperar! ¡Muy! ¡¿Quién? ¡Aquí, Núria! ¿Ya que? ¡Qué haces! ¡Yo voy a llegar! Sí, 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 sí. Ameta. Me llamo Ameta.